hola qué tal amigos de conexión mx bienvenidos bienvenidos a la mejor mesa de información y análisis está usted en conexión mx dijo la secretaría de hacienda que aumentan el impuesto especial a productos y servicios el famoso ieps pero que no aumentan las gasolinas eso dijo la secretaría de hacienda o lo que es lo mismo pedro joaquín codwell ese mismo que compareció ante la cámara de diputados a bueno ante el poder legislativo y dijo que era correcto todo no habrá crisis no habrá aumentos no habrá nada y toma la gateado a partir de hoy empezaron a aumentar las gasolinas bueno han estado aumentando todos los días pero dijeron que el aumento del 33 por ciento al ieps no impactaría de ninguna forma el precio de las gasolinas y como ya sabemos que estas malditas ratas como dicen una cosa dicen otra pues ya empezó el aumento y va a continuar del 20 al 26 de este mes así es que pues tomen sus precauciones algunos medios están avisando que es mejor llenar el tanque como si tuviera usted y yo tuviéramos el dinero suficiente para añadir cada vez que ellos digan maldita sea creo que la 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 premium es la carlos federico cómo estás querido amigo muy eso es correcto yo también estoy maldita sea carlos qué pasa con este gobierno que no se acaba de ir son las estocadas que nos están dando pero porque se permite déjenme le platico déjenme le platiquemos cómo corre el agua a ver dijo pedro joaquín codwell que no aumentarían las gasolinas ahí tiene usted el precio ya ahorita 19 96 la magna y la premium 21 40 bueno en el equilibrio o en un este en un promedio en un promedio general porque hay estado ahora ya si ya tiene rato que pasó de los 20 cuánto va a aumentar ahora qué dijo primero la secretaría esta es la nota dice que a partir de este sábado aumentará precios precios de gasolina y dice esta es una nota de televisa news y da la información a partir de este sábado 20 y hasta el 26 de octubre o sea toda la semana no la van a dejar estar dejando cayuyas mi querido carlos poco a poquito la gasolina es magna y premium y el diesel tendrán un aumento como dice por ahí poco a poco se va lejos oye querido carlos pero es una locura mira el diesel tendrá un aumento del impuesto sobre producción y servicios el ieps traducido en dinero 86 en aproximadamente 86 centavos la premium ok y algo similar la la magna y la cota para la gasolina pre la magna es la siguiente semana será de 3.26 pesos por litro 33.6 por ciento 82 centavos más de lo que se paga hoy sea un peso si no es que hasta dos para la premium el impuesto se incrementará 29.5 por ciento 80 o 0.80 centavos la cuota por litro será de 3.55 pesos el bueno del ieps para él dice la cuota aumentó 22.5 por ciento o 48 centavos al pasar de 2 17 2.17 pesos la semana pasada a 2.66 pesos por litro el pretexto dicen que aumentó los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre sobre arabia saudita por el homicidio del periodista jamal khashoggi bueno entiendo que mataron a un periodista y que es muy lamentable pues sí pero no puede ser el motivo para que aumenten la gasolina ahora bien dice aquí que los precios internacionales del petróleo no se nos olvide que la refinería que está ahí en dirpac ahora sí vamos a poner entre comillas al vino supuestamente la mitad es de nosotros y supuestamente mandamos nosotros mexicanos si en supuesto se refinar nuestro petróleo que nos cuesta entre 5 y 8 dólares extraerlo mandamos ese petróleo a dirpac a que nos lo refinen tiene un costo de refinación por lo tanto nuestro petróleo no cuesta 70 80 dólares a como está ahorita el precio internacional a nosotros no nos cuesta eso a nosotros nos cuesta 7 8 9 dólares extraerlo llevarlo a dirpac por así es llevarlo a dirpac que no lo refinen o sea nuestra gasolina es barata si por qué porque está barata en guatemala que no tienen petróleo porque nosotros no compramos el petróleo 80 y tantos no ahora que no salgan con ese rollo que porque aumentó el precio internacional el petróleo no es los productores producidos me voy a robar yo solo no nos roban los políticos ellos ellos y mire usted lo que dice el incremento se da en el penúltimo mes de la administración actual es un costo político que puede asumir el gobierno saliente y que ayudará a la generación de ingresos para el nuevo gobierno y esto lo consideró arturo carranza un consultor en energía obviamente del instituto nacional de administración pública o sea que le van a dejar dinero andrés manuel que por eso están aumentando la gasolina por el amor de dios no me hagan reír que atraigo los labios partidos ahora esto es lo que publicó en un principio pero había dicho aquí tiene usted la nota luego viene la secretaria de hacienda niega aumento en precios de gasolina o sea que como dicen una cosa dicen otra sea como tranquilo mi chavo si no 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 aumentar la gasolina tiene usted al chayotero del universal hacienda niega aumento en precios de gasolina es falso que el ajuste al ieps de combustible se vaya a traducir en aumentos en los precios publicó la secretaria hacienda y crédito público entonces quién va quién va a absorber el aumento pues nosotros carlos y que no somos tontos el universal piensa que somos tontos todavía creo que sí ni modo que el gasolinero el expendedor va a decir ay voy a ganar menos yo no ellos no van a ganar menos no pueden ganar menos porque están acostumbrados a ganar por grandes cantidades o ni modo que pemex se haga tonto diciendo aumento algo pero yo lo absorbo esto es para que lo aumentas no o sea yo mismo me hago bueno el problema es que al final creo que y me voy a meter en un tema que es aparte creo que nosotros también debiéramos salir corriendo para los estados unidos a ver si ya nos dan chamba porque igual que los hondureños igualitos porque de eso vienen corriendo los hondureños no hay empleo combustibles elevados canasta básica elevada crisis política crisis de seguridad todo lo que tenemos aquí nada más que ellos se avientan un presidente que llegó atrás del golpe de estado pero que no lo dice ningún medio de comunicación al menos aquí en méxico porque nos entretienen con la cosa y con otra para qué pues para esto para aumentarnos la gasolina decir es que es por cuestiones de ajuste presupuestal palabras mamonas charly eso ha sido siempre maldita sea es que es una crisis de el precio del el precio del petróleo ha bajado ha fluctuado y pasó algo allá en arabia saudita y pasó algo acá y pasó algo allá nada 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 acá mataron 100 periodistas y no aumentó nada podrían haber aumentado el no sé que podrían aumentar todo esto aumenta todos los días aumenta todo vivimos una inflación galopante una inflación constante bajo criterios de un gobierno que no acaba de entender pues que por eso lo votan en el uno de julio cómo nos van a cómo o cómo va a quedar el país considerando que van a ser seis días del 20 al 26 que dios nos haga confesados se van a dejar caer con todo van a ver aumentos dicen dicen ahora sí ellos que no pero dicen que sí le alcanzaste a dar la parte de abajo ahí de de televisa news donde dice pedro joaquín codwell que dice que porque las van a aumentar el vino y fíjate que no alcanza la 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 otra la otra nota ok permíteme a ver dale hasta abajo a ver para que vean los amigos de conexión mx que dice dale 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 hasta el fondo que dice pues dale 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 al fondo el secretario de hacienda en damas más es que hasta ahí llega hasta allí llega bajar impuestos a la gasolina afectaría programas sociales dice pedro joaquín es eso bueno pues esto no es más que otra mentira porque los programas sociales ya lo cerraron el ejercicio fiscal destinado el recurso para los programas prospera progresa, adultos mayores, todo ese ejercicio ya está cerrado no mamen, no nos quieran dar a tole con el dedo estamos hasta la chingada de tantas mentiras, no pueden seguir mintiendo tan impunemente. Y mira como José Antonio Mitcur y Breña hace un año nos mintió de la misma manera, cuando la subieron también así un gasolinazo, dice así la nota, la Secretaría de Hacienda ajusta esta cuota a la baja cuando suben los precios del crudo del mercado internacional, repito cuando suben los precios del crudo internacional, nosotros no le estamos comprando crudo al extranjero, es nuestro petróleo que nos cuesta 7, 8, 9 dólares extraerlo, y por ende la gasolina que importa México de Estados Unidos, la que importamos es nuestro petróleo que mandamos refinar, el costo de refinación no sube, el que sube es el precio del crudo no más el costo de refinación no, el objetivo es que los incrementos en la gasolina no sean tan marcados por esta carga tributaria, es una práctica que se hace desde el año pasado y entonces en aquel tiempo el titular José Antonio Mit lo llamó suavización. Entonces son dos mentiras grandes una es, son muchas, pero sobre el tema el petróleo es nuestro, repito nos cuesta poco extraerlo es del gobierno, no es de ellos es de ellos tranquilo Carlos Federico, pues es que es cierto mandarlo a refinar a Dierpac no aumentó la refinación es el mismo precio no, pero aumentaron el IEPS ahí está el truco, no nos quieran distraer con que aumentó el crudo y que el dólar ahora cuánto vamos a aguantar, eh cuánto vamos a aguantar los mexicanos con estos precios de combustibles muy caros o sea, impacta no solamente el costo de la gasolina dicen, ahora, ahora que con las tonterías que dice el secretario de economía el de Fonso Guajardo una rata mentirosa más pues que los pobres comemos pollo, leche, pan, tortilla sí, esos son los pobres y no comemos gasolina el maldito no se ha dado cuenta que hay millones de mexicanos que no comen, eh tres veces al día que hay millones de mexicanos que no tienen con qué cubrirse el frío, eh el maldito cree que de veras los pobres comen eso porque así se lo dijeron en su universidad maldito así se lo han dicho siempre y eso es lo que cree el gobierno la gran mitomanía es pensar que los pobres comen pollo, leche, carne, tortillas y pan huevo huevo, ah perdón puso huevo leche, huevo, pan, tortillas, pollo carne no dijo porque vale 180 el kilo bueno Carlos, pero entonces dijo pollo, leche, huevo, tortilla eso no lo come un pobre eso lo pueden comer las personas que tienen un ingreso per cápita más o menos un sueldo hay estudios que hasta cinco salarios mínimos no bastan, eh y la gasolina sube, sube, sube ey, ¿dónde impacta? dice tu ahijado páramo el de imagen que es una tontería, hombre la gasolina la consumen los ricos el 70% de las gasolinas son consumidos por los ricos dice David Páramo y el 30% los pobres pero otra vez repito como en programas anteriores al David Páramo se le olvida que ese 70% de las personas ese 70% de las gasolinas consumidas por los ricos que dice él a ellos no les importa el precio de la gasolina no, ni del diésel sí pero ese 30% el problema no es ese el problema no es cuánto consumen y quién la consume el problema es que cuando el pobre consume gasolina que muchos pobres consumen gasolina a ellos sí les pega drásticamente en su canasta básica de alimentos porque dejan de comer carne dejan de comer pollo a veces no comen papas porque hasta las pinches papas están bien caras al vino están carísimas Charlie los aguacates Charlie entonces lo único que ronda ahí a veces son tortillas y frijoles y sopa y frijoles con gorgojos así bueno para que tengan proteínas y adrede llaves para que tengan proteína se vuelven vegetarianos los pobres entonces David Páramo quiero que entiendas si tú y toda la bola de la oligarquía y los chayoteros pagados no es ese 70% de las gasolinas que consumen los ricos es cómo le impacta a un pobre ir a la gasolinera para echarle a su carrito y que tú sabes que muchos de ellos que son los que reparan tu casa tus mansiones llegan en sus camionetitas que consumen gasolina camionetitas muy viejas con las cuales ellos si les impacta si el aumento de la gasolina no es quien consume más quien consume menos es cómo le impacta a una familia el aumento de la gasolina no seas visceral y no seas tan ciego como quieres hacerlo ya no somos tontos eso es lo que pasa no bueno y aparte de esto todo lo que dices es cierto querido Carlos Federico solamente comentar abonar al comentario aún las personas que no tienen auto que es cierto es una gran mayoría quizás pero pero esa gente cuando compra un pantalón cuando va a surtir la poca despensa que puede encuentra precios mucho más altos a ver te voy a poner un ejemplo en una ecuación simple de economía es simple Carlos hay miles y miles de taxis en la ciudad de México si todos los días como aumenta la gasolina les aumentan a ellos el cobro de un viaje no no se esperan hasta un año si es que les dan chance y a ellos a diario de señor David Páramo tienen que soltar de su lanita su ingreso es menor porque todos los días consumen hartas cantidades de gasolina ahí está un ejemplo señor David Páramo y los taxistas están en el segmento de la pobreza bueno y respondamos al secretario de economía ese que es un usted un excelente negociador los pobres comen tortilla huevo pollo leche no comen gasolina malditos en el en la ecuación simple si subes costos de hidrocarburos de insumos de qué manera no quieres que te impacte el consumo ah no porque dice David Páramo dice David Páramo que los rollos tributarios a esos transportistas el gobierno les amortiza la gasolina y todo pero también no nos platicó que todo ese 70% el 30% de ricos que consumen el 70% de gasolina tienen empresas y también se les amortiza ahí a los señores con ese rollo nos salió ese día bueno nada más recordemos que es una es un juego estúpido en el que si tú aumentas los insumos no puedes esperar que no suba el costo del producto una inflación y una ecuación simple ahora bien las mercancías están reguladas no no es oferta y demanda de hecho está comprobado que los que hay hasta acaparamiento de productos de la canasta básica pero sabe qué autoridad se opone quién la hace quién les hace algo nadie país de impunidad de corrupción y de malditos chayoteros que nos quieren vender la idea de que somos los que estamos equivocados cuando vemos que la gasolina va hacia arriba dijo Hacienda que no pero luego dicen que sí que del 20 al 26 seis días desde hoy corre el tiempo a ver en qué acaba esto a ver si no linchan a alguien porque no 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 esto ya es esto es una mentada de madre a todos los mexicanos y no podemos tolerar tanto hasta qué punto nos tenemos que agachar o someter a un poder que no acaba de irse y que ya se ríen de los mexicanos con toda impunidad pues es que también nos es tan visceral al menos ah no no porque si no va a afectar los programas sociales no 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 que no chingue no no los programas sociales ya cerraron su ejercicio fiscal señor no mami esos esos programas ya no entregaron a partir de este mes de octubre centavos aparte ya están etiquetadas son recursos que vienen presupuestados desde todo el año así como sus sueldos que están etiquetados hasta final de noviembre sus prestaciones sus seguros que chingones a ustedes les va muy bien mientras acá los jodidos de a pie no hayamos que hierbas cocer para poder completar la semana bien Carlos pues están así los precios la gasolina sube como la espuma otra vez otro golpe más a ver cuánto aguantamos vámonos riendo al vino Córdoba no se le olvide difundir este video que es de suma importancia amigo de Conexión MX y por supuesto que nos vemos al ratito